estamos ahora sí saludos por ahí a ricardo que se está conectando en facebook a edgar espinoza también muchas gracias por ahí a los que van soltando soltando corazoncitos déjenme ver qué es lo que pasa qué es lo que es fiera déjenme ver lo que es por aquí ahí estamos señores estamos súper activos entonces estamos ahí ya listos en youtube señores esto se llama y lo que hacemos aquí es responder preguntas chequeamos cuentas de instagram en un rato pues si algunas personas quieren que chequemos de las cuentas saludos por ahí para luis hernández que anda conectado también en facebook para carlos montana saludos por ahí para alba del rocío que anda conectada por ahí dice parcero o la que más hola 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 saludos por ahí para el otro polanco que nombre es fácil saludos por ahí para luis hernández martín cardona que anda también por ahí conectado tirando buena energía saludos para pebo mota que dice que saludos 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 para luca rodrigo que dice saludos es un grosso saludos parcero a toda la gente conectada desde argentina desde esa parte pues del continente saludos por ahí para toño déjenme yo creo que voy a poner voy a tratar de poner este dispositivo por aquí así 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 los voy leyendo y si ustedes pues no estoy aquí cabecibajo todo el tiempo entonces saludos por ahí para johan cortés también que se cae parcero como a toma tu like brother muchas 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 gracias por esos likes saludos por ahí para síncope saludos para jackson sap para martín martín que como es la vuelta aquí martín es proviero que dice párenle bolas saludos desde alicante elche saludos a martín y yo creo que criss también ando conectado por ahí que criss también es de elche alicante saludos por ahí para iván cruz que dice saludos bros saludos para michelle barón que dice buenos días bueno buenos días por allá en tu país buenas tardes por aquí en miami ya son casi las dos de la tarde saludos por ahí para david rojas que dice hola saludo para josé sebastián saludos por aquí a ver qué es lo que dice por aquí toñito hub dice que hay barce saludos por ahí para juan david bajardo que anda conectado en facebook saludos para christopher este teléfono no entiendo por qué está todo o es que ya se está se está se está se está despegando esta vuelta aquí vamos a ver si ahora sí ahí ahí aguanta aguanta el rato porque entonces les decía muchachos que lo que vamos a hacer es contestar preguntas hoy vamos a ver si tenemos un chance de chequear algún algunas cuentas de instagram las personas que están en facebook muchachos para poder copiar más rápido las cuentas de instagram y poderlas compartir aquí en la pantalla lo que tiene que hacer es pegarse un salto a youtube y chequear este live desde youtube y comentar su cuenta de instagram pero eso lo hacemos después de la primera mitad de este la eso pasa normalmente después de la primera mitad saludos por ahí para toñito saludos para eric que dice saludos por ahí saludos para jefferson ramírez que anda conectado también a través de facebook para edgar espinoza que anda en méxico rugiendo fuerte parce saludos para josé solórzano para gustavo velásquez saludos 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 para aldair abad y sigo por aquí saludos por ahí para que guzmán que dice saludos desde popayán colombia es un crack muchas gracias parce saludos a toda la gente linda en la ciudad blanca de colombia saludos desde champotón campeche saludos por ahí para tachú locre durán saludos para josé que dice activo el combo 3 rl dice dsl dice saludos desde andalucía españa saludos muchachos este live lo estamos haciendo más temprano los martes para que la gente que está en el continente europeo como bueno no un recuerdo de sl que anda por ahí las otras personas que andan desde alicante se puedan conectar también y participar porque a veces no es que jason cuando usted hace ese live por la noche parce no alcanza a llegar nadie entonces aquí estamos haciéndolo un pelín más temprano por aquí pregunta martín eso esto es lo ideal muchachos que empiecen a preguntar de esta manera hacemos de este live algo súper 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 productivo martín eso es propiedad dice para limpiar la thunder que el líquido utilizas grip y motor el motor no se limpia con nada el o sea por dentro pues obviamente por fuera la carcasa si le puedes pegar un pañito con cabeza y cabeza y es un producto que es súper 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 potente es yo creo que el producto número uno pues utilizado por los artistas del tatuaje en en los eeuu se llama cabisait cabisait ese líquido mata todo pues tiene que leer las instrucciones porque dependiendo de los minutos que se deje así mismo va a ser pues el nivel de limpieza que va a aprobó a proveer pues el producto así que por dentro ni de riesgos por el poder dentro del motor no le vayas a echar nada 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 ni siquiera aceite la thunder no necesita que le estén lubricando no necesita nada eso me parece súper brutal de las máquinas de cheyenne que no necesitan nada simplemente darles candela darles cachucha y ya saludos por ahí para plucky cervantes que hice muy buenos consejos carnal en el 30 en 1 brutal que les haya gustado el 30 al 1 muchachos muchas personas preguntándome jason cómo puedo participar del 30 en 1 ese 30 en 1 ya se acabó muchachos y ustedes entran a ese a esa página donde estábamos pues proveyendo ese seminario pues de cuatro días enfocado en cómo crecer como artistas eso ya se terminó ese puede 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 que puede que haga otro pero por ahora no por ahora por ahora pues se cerró porque eso requiere bastante bastante trabajo requiere el montaje pues de un área especial en la página web etcétera y súper 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 bacano pues por todas las personas hubo más de dos mil y algo personas súper conectadas ahí todo el tiempo así que súper 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 bacano que les haya llegado la información ahora también me ha preguntado por el seminario el seminario ya cerró inscripciones muchachos ya cerró inscripciones puede que pronto ahora inscripciones de nuevo pero por ahora estoy enfocado en estar en ahí en contacto continuo con todas las personas que ya están dentro si ustedes quieren entrar en la lista de espera lo que pueden hacer es entrar a www.jasonramosstatus.com y ya se ponen ahí en la lista de espera así ustedes reciben la información antes que todo el mundo cuando se abran las inscripciones y no se quedan por fuera como hay muchas personas por ahí que en instagram muchas personas me han escrito jason puedo escribirme ahora jason puedo escribirme ahora no la respuesta es no el seminario ya cerró las inscripciones hasta nuevo aviso saludos por ahí a mira por aquí dice giovanni ruiz se lo estoy diciendo muchachos giovanni dice hola me perdí las clases por motivo de tiempo donde estoy no hay buena como era la vuelta donde estoy no es buena señal algo así era la vuelta no hay buena señal de internet tienen que estar preparados muchachos porque yo avisé yo les dije cuándo iban a hacer esos eventos con anterioridad ustedes tienen que prepararse no sólo para esto sino para todo en la vida muchachos porque si ustedes viven en esas esperando como es que si de pronto el internet está bueno en esas se les van a pasar la vida todas las oportunidades se les van a pasar en la vida se los aseguro ustedes tienen que estar preparados muchachos la suerte no existe la suerte es a lo que lo que las personas llaman suerte es al estar preparado cuando la oportunidad se presenta a eso es a lo que las personas llaman suerte pero suerte como tal no existe muchachos no existe viene el parcero se lo perdió la suerte no existe hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad parceros así que súper 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 conectados con todo lo que pasa en nuestra comunidad muchachos no hay excusa para no aprender cuál es la excusa ahora no hay excusa muchachos yo se los estoy comentando todo el tiempo uno normalmente tiene dos opciones o tiene resultados o tiene excusas pero no puede tener las dos entonces olvídense de las excusas y van a ver cómo todo empieza a mejorar a punta de resultados a punta de resultados olvídense de las excusas olvídense de eso no hay excusas en nuestra mentalidad de fieras no hay excusa y saludos por ahí para julio vargas que anda conectado desde chicago saludos parceros saludos para richard marta santa perdón saludos desde república dominicana saluda a todos los tigres que han conectado siempre y muchas gracias a los que han reventado esto de la ex durante esta transmisión por aquí en facebook saludos para rodrigo chérez saludos para enano lópez que dice saludos papi desde guatemala saludos a toda la gente en centroamérica saludos para oscar regreira que dice que lo que fiera todo súper todo súper bien brother gracias a dios súper 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 contento súper feliz trabajando bastante bastante ocupado hoy envié los premios que habían pendientes habían pendientes de enviar algunos premios los envía hace un ratico de hecho en un rato pues les voy a enviar un un número de rastreo pues a las personas que les envía esos premios ya los envía esta mañana los iba a enviar ayer pero ayer fue día feriado fue día festivo en los eeuu y estaba cerrado saludos por ahí para villegas que anda conectado desde san miguel allende en méxico saludos para moisés vázquez para josé manuel vera también que anda por ahí conectados saludos para juan flores para milo fortún saludos para cristian caballero querido ser el mejor del mundo crack ruge ruge papá muchas gracias por estar aquí conectado saludos desde ciudad del carmen campeche méxico saludos saludos a toda la gente en méxico que siempre están tirando tanta 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 buena energía no me quiero adelantar pero puede pero puede 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 que el siguiente mes esté por ahí en méxico dándome una vuelta sin embargo en ciudad de méxico no está recibiendo personas pues desde los eeuu entonces y para era ahí era donde yo quería ir habla hijo de dios entonces acabo de pasar julián por ahí entonces tengo pues como que terminar de terminar de coordinar pues bien como es la vuelta porque si la gran mayoría creo que solamente están recibiendo personas desde los eeuu cancún y tolum 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 no sé cómo se pronuncia la vuelta pero creo que sólo esas dos entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero verdad que quiero ir a méxico súper 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 pronto saludos por ahí para edson que anda conectado en monterrey se los digo muchachos saludos para alexis aguilar saludos para ever román que dice saludos mi hermano saludos parcero físico por aquí seo lauro desde la habana wow súper 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 bacano que ya la gente en cuba tenga acceso a internet si la gente en cuba tiene acceso a internet entonces yo no sé cuál es la excusa de todo el mundo que tiene internet todo el tiempo que ha venido teniendo internet desde por los últimos 25 años o sea no hay excusa muchachos saludos para a para jasman y ver saludos ahí en la habana saludos para silva peralta que dice saludos soy hijo del tatuador en méxico pueblo súper 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 bacano que bacano tener padres artistas saludos por ahí para omar magaña que anda conectado en méxico saludos para vladimir aponte que dice brother eres grande tu humildad es impecable muchas gracias vladimir por esa buena energía brother saludos para jefferson que anda conectado en pereira y muchas gracias por esos like señores que los estoy viendo ahora mismo saludos por ahí para nicole que dice saludos jason quería preguntar qué líquido recomiendas para remover el esténcil en caso de que quieras cambiarlo de posición saben que es súper 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 conveniente este dato me lo dio un italiano que estuvo haciendo un gesto estuvo tatuando con nosotros un tiempo en la tienda y un día me vio ahí tratando de borrarlo pues con el alcohol que es lo que no normalmente utiliza pero el alcohol incluso el alcohol no lo borra súper súper bien y me dijo él con amuquina así le dicen pues o esa es la palabra que se usa para él para él para el alcohol pues para el antibacterial de manos para ese gel antibacterial en el italiano no sé si lo estoy diciendo bien pero le dicen amuquina entonces este más mejor con antibacterial de manos eso se borra súper súper bien y lo probé y borra súper 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 bien lo que les recomiendo es que después de que utilicen el antibacterial de manos el gel y lo limpien ahora si limpien con una capita de alcohol porque porque la amuquina pues el gel antibacterial va a quedar ahí en una capa muy muy fina y el esténcil si ustedes lo ponen sobre esa capa se va a ahorrar fácil entonces limpien con gel antibacterial y después ahí sí lo limpia con alcohol y van a ver que todo fluye es súper 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 chévere saludos por ahí para joey hernández caballero que dice saludos bro desde coacoatsantincla no sé cómo se pronuncia la vuelta veracruz méxico saludos para para joey que anda por ahí conectado los mexicanos tienen un montón de nombres súper 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 raros en sus ciudades saludos para frank ladines que anda conectado en piura perú dice frank supte y omega tatum saludos saludos parceros por ahí a toda la gente conectada en perú saludos para philly gonzález que dice saludos desde monterrey saludos para maria jose que dice hola jason saludos desde chichi le 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 saludos para ruiz oficial que dice cuál piensas que es la mejor máquina pen para ti bueno hoy hoy mismo hoy mismo hoy mismo no las he probado todas porque ahora hay un montón de máquinas ahí en el mercado que sería como yo creería bueno mentira no creo que sea imposible probarlas todas pero si sería un montón grande 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 billete poderlas comprar todas pero pero de entre todas las que yo he probado muchachos la última que compré fue la la cheyen la cheyen creo que es sol no así no estoy mal es que se llama la inalámbrica brother esa máquina está demasiado 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 buena está súper 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 brutal esa a mi manera de verlos como la mejor máquina que hay ahora mismo en máquinas tipo pen pero obviamente muchachos tengan en cuenta que eso es desde mi experiencia ese es mi punto de vista es la máquina que mejor me funciona a mí puede que para lo que haga otro artista su máquina preferida pues su máquina pues como que la mejor para ellos sea la la zion de fk o para otros puede ser la one de bicho etcétera etcétera para mí la mejor es la la sol está inalámbrica de cheyen que la compré hace una semana y desde que empecé a trabajar con ella no la he soltado de verdad que está súper 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 buena saludos por ahí para sergio voleas carro chano corro chano algo así que anda conectado en españa saludos parceros saludos para pachis el novato saludos para jonathan saludos para yo jose solor sano para marquito acr saludos para alejandro figuero también queda por ahí conectado parceros saludos 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 a toda la gente que anda conectada tirando buena vibra julio roballo en bogotá dice parcero que es lo que es saludos 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 parcero mete saludito quería saber qué tan qué tal es la sangre qué tal buena es la sangre de dragón no aprobado no sé no sé la verdad la verdad la verdad no sé qué es sangre de dragón para ser no tengo ni idea la última vez que yo vi dragones fue en game of thrones no la verdad que no sé qué están no sé no sé exactamente qué de qué producto me estás hablando saludos para leandro rodríguez que anda por ahí también conectados desde brasil para julio roballo que anda a esta manera que andaba en bogotá que dice cuando pruebas la flight x1 ya ha trabajado bastante con ella la he probado de hecho un ángel que yo hice hace no mucho tiempo por aquí en el pecho que tiene un ángel que está como sosteniendo una cruz ese ángel lo hice completico utilizando la flight x1 o la fleet no sé cómo se pronuncia la vuelta creo que explica x1 de de inyecta p y parte pues de la piel sintética que es publica también una rosa en piel sintética que hice y otros tatuajes que la he probado como por una hora dos horas etcétera pero la verdad muchachos no me ha gustado mucho es demasiado complicada vibra bastante no me ha gustado mucho cuando entonces le pongo el otro grip que trae ella es demasiado pesado ya como ustedes lo vieron en el unboxing ese grip pesa demasiado entonces no me ha gustado mucho de hecho me chuse un día que estaba por ahí creo que tatuando la piel sintética me chuse un día por tratar pues de moverla porque hay que girar la patas arriba pues entre comillas hay que poner la patas arriba para poder oprimir el botón y que se apague es un enredo de esa máquina verdad que de verdad que no se encarten o sea no no me gustó no me gustó para nada no me gustó para nada y además que bueno después les voy a contar un review sobre esa máquina no no después les cuento un review con sobre sobre esa máquina y hacemos un comparativo por ahí entre entre varias máquinas saludos para ulbs saludos por ahí para charlie donowitz también saludos para joe hernández para michael valero para jefferson ramírez que anda por ahí conectado en colombia para cristian caballero saludos para erwin garcía saludos para noble ar saludos master acá bien pilas en el noble desde slp méxico no sé qué será slp pero ustedes saben que siempre estoy súper 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 agradecido con toda la gente de méxico que está tirando buena energía todo el tiempo muchachos toda la mejor energía para la gente de méxico déjenme subir por acá porque creo que por aquí era que iba por aquí dicen qué tal la bicho para el pda funciona súper bien ahora no sé cuál de las bicho pero yo he probado la la one a la one no perdón como la phantom he probado la phantom he probado la micro angelos son máquinas que funcionan súper 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 bien para 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 pda funciona súper 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 chévere ahora mismo dan y estuvo haciendo pda con la b6 un tiempo y le funcionó súper bien también estuvo trabajando o está trabajando en estos momentos con la one y le ha funcionado súper 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 bien jay que está aquí ahora mismo al frente mío también está trabajando con la phantom y le va súper bien así que no esas marcas normalmente tienen muy 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 buenos productos casi siempre cuando esas marcas ya están así súper 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 posicionadas tienen muy buenos productos lo que pasa con las máquinas rotativas muchachos es que y después eso entre comillas una desventaja es que es uno como artista el que tiene que acomodarse a esas máquinas en el caso por ejemplo de las máquinas magnéticas uno puede setear la máquina no la puede configurar para conveniencia de uno uno puede uno puede calibrar la máquina conveniencia de uno en ese caso con las máquinas magnéticas la máquina se acomoda al artista en el caso de las rotativas es uno como artista el que tiene que adaptarse a la máquina eso pasa todo el tiempo saludos por ahí para jason betatu que anda conectado desde san luis missouri saludos jason muchas gracias por estar aquí conectado parcero saludos para carlos que anda por ahí fk iron flux esa no la he probado de pronto de pronto la compro para poder tener un comparativo lo se los comentaba ayer a las personas que estuvieron conectadas en instagram que de pronto la compro para hacer un comparativo pues entre esas tres marcas que son como las más duras ahorita y en máquinas inalámbricas que es la de inyecta que es la que la que ustedes ya vieron pues que estaba usando un par de veces la cheyen sol no sé qué creo que la que estoy utilizando estos días y la y la de fk pues solamente me haría falta comprar la de fk para hacer ese comparativo y contarles a ustedes qué tal y en fin un review como los que ustedes ya están acostumbrados a ver aquí en la comunidad de las fieras saludos para derrota tú que dice saludos desde ecuador jason siempre pendiente gracias por tu tiempo que nos brindas eres el mejor siempre con mucho gusto de verdad que me la paso súper 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 bien muchachos se los voy a contar así de una porque pues a mí me gusta estar compartiendo todo con ustedes he estado pensando que los live de los martes yo creo que los voy a los voy a los voy a terminar ustedes me dejan saber déjenme saber aquí en los comentarios y terminamos estos live de los martes porque porque las personas no están participando mucho y básicamente eso básicamente eso entonces yo creo que los voy a empezar es hacer como más de manera aleatoria no sé si es que las personas no les gusta por ejemplo en la plataforma de youtube como tal para los live porque las personas últimamente están participando están participando más de las perdón que llegó por aquí un amber a leer las personas están participando más de los live en instagram de los likes en facebook que de los likes en youtube cuando hace unos live en youtube de hecho aquí ustedes pueden observar que en estos momentos hay únicamente 82 80 personas conectadas en youtube y en cuando se hace por ejemplo un live en instagram son más de 200 y algo personas lo mismo pasó el otro día que hicimos un live únicamente en facebook porque en este momento lo que están viendo en facebook es una réplica del live en youtube eso es lo que están viendo está en este momento la gente la gente en facebook entonces no sé déjenmelo saber aquí en los comentarios muchachos por favor si quitamos los live de los martes en youtube si los pasamos a facebook únicamente o si definitivamente lo seguimos haciendo pero muy de manera aleatoria de vez en cuando déjenmelo saber aquí ustedes muchachos porque ustedes son quienes hacen de esta comunidad algo realmente interesante gracias pues a ustedes es que hago todo todo lo que lo que pasa pues en nuestra comunidad saludos por ahí para nicole figueroa que dice saludos jason quería preguntar qué líquido recomiendas para remover el esténcil este te lo respondí hace un ratico ya saludos por ahí para luis budino que anda en california creo que es la vuelta saludos por ahí parcero saludos para derrope a tú que creo que también ya lo había saludado ahora dice omar por aquí bueno dsl pregunta un consejo para meter buen relleno de tinta blanca yo normalmente recomiendo la tinta blanca de star bright porque me ha dado muy buenos resultados la tinta no sé no se marea pues como decimos los colombianos no cambia su tonalidad tan rápido obviamente con el paso del tiempo y va a dejar de ser blanco 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 pero es una de las que más dura y es de las que son más fácil a mi manera de ver de inyectar es espesa es una máquina espesa también se seca rápido en el inca si ustedes de repente tienen un ventilador al lado o si tienen una salida del aire acondicionado cerca en la tinta se va a secar súper 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 rápido entonces primero lo que recomiendo es que no la sirvan desde el inicio no es necesario servir la tinta blanca desde el inicio del tatuaje simplemente cuando ya lleguen a la parte de los blancos al final se quitan los guantes se ponen unos nuevos y ponen en la tinta blanca en única y listo ahora de esa manera no se les va a secar no va a estar seca pues para cuando la cuando la necesitan inyectar ahora yo personalmente utilizo bastante 5 rl para cuando pongo blancos ustedes la gran mayoría ya saben que yo no uso mucho blanco de hecho yo creería que menos del 1% de las veces utilizo blanco muy pero muy muy de vez en cuando utilizo blanco y las veces que las veces que lo hago muchachos realmente y aquí pues como para que ustedes lo sepan es porque el cliente me dice no es que yo quiero blanco quiero blanco quiero blanco y yo ya le he tratado de convencer de que no que no me gusta usar blanco que no quiero blanco pero el cliente insiste 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 entonces al final pues como que lo pongo pero la gran mayoría de veces no uso blanco no uso blanco porque porque el blanco se pierde yo siempre estoy enseñando estas partes de mi tatuaje esto es blanco se supone que esto es blanco y el blanco ya ya está ido está ido hace rato entonces prefiero jugar con altos contrastes y que la piel de la persona haga las veces de blanco que que la tonalidad natural de la piel haga las veces de luz sin embargo cuando se usan los blancos y obviamente se resalta y se coge una foto súper bonita y el vídeo sale súper chévere y entonces los likes en youtube se van para arriba y los likes en instagram se van para arriba y etcétera pero al final del día ese color no perdura ese color no perdura por ejemplo yo tengo blanco acá esto que tengo aquí es blanco y eso que esta parte es una de las que menos sol da esto yo por ejemplo no soy blanco tampoco blanco 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 como para que el blanco aguante en las personas que son muy 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 blancas en su tonalidad de piel el blanco se queda más tiempo pero por ejemplo en el caso mío esto de aquí esto es blanco toda esta parte de la camisa es blanco y en realidad eso ya no es blanco pues eso ya es del tono de del tono de mi piel entonces eso pues para el parcero que anda preguntando aquí dsl que pregunta sobre la tinta blanca y muchas gracias por esos likes señores yo creo que facebook siempre está dándole un bofetón por la cara a youtube en cuanto a la isla gente la gente de facebook le encanta darle a ver qué bacano eso muchas gracias muchachos por eso porque facebook le va a decir a otra gente que este vídeo le está gustando mucha gente y lo va a compartir y así nuestra comunidad sigue creciendo y la información sigue llegando más y más y más y más lejos que a propósito muchachos ya casi somos 100.000 en youtube y de verdad que estoy súper 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 agradecido por eso muchachos ya casi somos 100.000 vamos como en 90 y algo mil 90 y algo mil que de verdad que es súper 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 sorprendente es así pero para mí porque porque de verdad que estamos llegando demasiado lejos estamos llegando demasiado lejos y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien lo más bacano lo más bacano y se los can se las canto pues aquí de una es que nuestra comunidad es una comunidad bastante 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 sana no es esas comunes no es pues como esas comunidades que se han construido a base de odio a base de criticar aquí de criticar allá desde que vamos a tratar de destruir la carrera no sé quién vamos a tratar de destruir la carrera si se más no nuestra comunidad se ha construido en pro de la co-opetencia la co-opetencia no competencia porque una vez más muchachos la competencia no es con nadie sino con nosotros mismos aquí no se vino a competir aquí no se viene a tratar de hacer lo que hace este o lo que hace aquel no cada uno tiene talentos únicos cada uno tiene sus talentos en particular y lo que estamos aquí en nuestra comunidad es explotar esos talentos propios pues que tiene cada uno y compartirlos compartirlos con otras personas entonces hemos hecho una comunidad tan 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 sana que las personas están contestando entre sí respuestas de que de repente alguien preguntó y yo todavía no he llegado a esa pregunta entonces otra preso otra persona que ya la sabe la respuesta contesta eso me parece súper 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 bacano porque porque estamos cooperando entre todos y al final todos vamos para arriba muchachos una sola persona llega rápido pero muchas personas trabajando juntos llegan muy 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 lejos entonces grábense eso muchachos uno solo llega rápido una persona una persona que trabaja en equipo llega muy 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 lejos y eso es lo que tenemos aquí así que súper conectados muchachos porque en cuanto lleguemos a los 100 mil seguidores en youtube vamos a hacer el sorteo del ipad vamos a sortear un ipad de 12.9 pulgadas ahora la meta después que lleguemos a los 100 mil seguidores en youtube quienes van a participar en ese sorteo las personas que estén suscritas en jasonramostatus.com se lo voy a enseñar ahora mismo en sus pantallas donde pueden ustedes suscribirse esta es la página mía pues este es jasonramostatus.com ahí estoy yo con haciéndome pues el modelo para la para la cámara y esta es la página y ustedes empiezan a deslizar hacia abajo después de que pasan aquí toda la parte pues del blog que en el blog hay bastante información muchachos de esta el podcast están los tutoriales gratis el podcast está en todos lados también muchachos si ustedes les gusta spotify busquen ahí en spotify club de tatuadores y ahí van ahí vamos a tener buenas buenas conversaciones muchas personas me han enviado mensajes estos días de agradecimiento porque les han ayudado bastante los tips sobre cómo participar en convenciones los tips sobre cómo obtener sponsors etcétera entonces ahí súper pueden acceder al podcast a través de la página web también después de que bajan y pasan la parte de instagram aquí encuentran una parte que dice suscríbete ustedes ponen ahí su nombre su apellido y ya quedan suscritos ponen el email y quedan suscritos y las personas que estén suscritas aquí en la página web son las que van a poder participar en ese sorteo una vez que lleguemos a los 100 mil seguidores en youtube porque así porque youtube no permite ver quién te sigue y quién no eso no lo permite ver youtube no es como instagram otras redes sociales que no puede entrar y ver cuáles personas están siguiendo a esto están siguiendo a uno etcétera no en youtube eso no pasa entonces es prácticamente imposible podría hacerlo uno por uno pero pues de aquí a que yo me ponga a escribir uno por uno los 100 mil que están conectados es demasiado entonces únicamente van a participar las personas que estén suscritas en jasonramostatus.com rieguen la ola muchachos vayan y cuéntenle a todo el mundo que deben estar suscritos en jasonramostatus.com para poder participar del sorteo del ipad que se hará dentro de poquito ya ya somos más de 90 mil creo que somos casi 91 mil ahora ya estamos ahí a nada pues yo diría que más o menos en un mes o menos ya estamos en los 100 mil para hacer el sorteo de ese ipad así que rojan porque eso viene pronto saludos por ahí para omar que dice jason una pregunta porque mis líneas quedan bordudas una vez que ya curaron siento que las hago con un voltaje de 6.5 con una master pro que compré gracias a tu consejo y estoy maravillado no sé exactamente a qué te refieres con bordudas no nunca había escuchado esa palabra no sé exactamente a qué te refieres ahora si de repente no están quedando muy sólidas y a eso si es a eso lo que te refieren que no están quedando sólidas pasa que está siendo muy superficial eso pues es básicamente lo que está pasando está siendo muy superficial y cuando el cuando el tatuaje se cura se borra casi todo y entonces queda es una manchita y como muy suave como muy muy superficial que no que no que no pues representa una línea bien hecha entonces con las máquinas rotativas muchachos yo siempre recomiendo construir la línea porque una máquina rotativa no tiene la fuerza suficiente para mover una aguja por ejemplo de 9 rs para hacer unas líneas bien 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 hechas así en una sola pasada que queden súper 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 bien no ahora por ejemplo las líneas que yo hago súper gruesas alrededor de mis tatuajes esas líneas vendrían siendo como unas líneas de 18 más o menos y una línea de 18 en una máquina rotativa de verdad que no lo van a lograr entonces yo recomiendo hacerlo de manera construida porque porque puedo engruesar la línea tanto como yo quiera no se me va a explotar no la línea queda súper bien súper sólida si ustedes quieren vayan y busquen en youtube cuando se acabe este live cinco ventajas de tatuar con tres rl y ustedes van a poder ver un par de tatuajes curados que les compartí hace un tiempo ese vídeo creo que tiene más de un año ya entonces puede ser eso omar que estás pasando muy 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 superficial saludos por ahí para georín ramos saludos por ahí que dice saludos primo lejano saludos en costa rica pura vida parce yo creo que si yo en algún momento fui costarricense porque yo me escribí pura vida en los dedos cuando no tenía ni idea que eso era pues como como un dicho como un slam como como algo que dicen los costarricenses todo el tiempo los ticos así le dicen a las personas de costa rica y los costarricenses todo el tiempo están diciendo como pura vida pura vida pura vida mae y yo me hice esto yo me hice este tatuaje de pura vida en mis dedos incluso pues antes de saber que así decían por allá entonces a lo mejor no sé en alguna vida fui fui costarricense mae saludos por ahí para nicolás rodríguez que anda conectado dice bro qué opinas de la máquina extreme de dragon hawk no la he probado pero sí he escuchado muy buenas referencias de esa máquina también porque tiene ahí como su sistemita que se puede se puede graduar entonces he escuchado escuchado buenos buenas referencias de esa máquina pero no la he probado parce saludos por ahí para fabián barón que dice mañana tengo una larga sesión en el costado derecho del abdomen bajando por la pierna que me recomienda para el dolor nada que aguanten bastante porque las las cremas puedes anestésicas no normalmente duran máximo máximo como una hora cuando son así pues como de las mejores 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 como una hora que es el caso pues de tag que este hace así se llama ese anestésico también hoy esos son los que yo he usado y duran más o menos una hora entonces además que muchachos los tatuajes duelen siempre o sea que hay que hacer que le gusten los tatuajes que aguante pela porque un tatuaje bastante 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 largo no no va a ser pues como como muy eficaz pues esa esa anestesia que se podría en el inicio se puede utilizar por ejemplo bactín y para ir limpiando que el bactín adormece un poquitico pero no es que va a quitar el dolor al 100% entonces nada que desayunen bien que almuercen bien prepárense porque los tatuajes duelen muchachos saludos por ahí como dice tattoo tattoo neu que dice regálame una máquina de tatuaje por favor sólo una casera desde los 13 años pero a ver cuántos años tienes que no has cambiado de máquina tú desde los 13 años tatuando con una casera tienen muchachos que organizarse económicamente muchachos tienen que organizarse ustedes económicamente si ustedes de repente que se yo cobraron vamos a suponer hablando pues en presentes ustedes cobraron un tatuaje 100 pesos no se gasten los pesos completos muchachos separen 10 pesos de esos 100 y hagan de cuenta que solamente recibieron 90 y pónganlos a un lado y así adquieren su material ustedes van ahorrando van ahorrando van ahorrando muchachos yo empecé así yo empecé desde cero yo empecé con las uñas ahí a mí nadie me regaló nada ahora nosotros hacemos sus sorteos aquí constantemente sí pero esto hace eso esto espero que no me lo tomen pues a mal pero también he pensado pues como en quitarlo de los sorteos porque el email está lleno pues de personas no es que soy de venezuela regálame una máquina no que es que soy demasiado pobre rembaló en una máquina no soy de brasil y tengo tres hijos dos hermanas dos suegras tres días y yo los mantengo a todos y no me alcanza por una máquina no se trata de eso muchachos los sorteos no son para eso los sorteos son para obviamente apoyar pero no para para no 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 quiero pues como que se convierta esto en que no regáleme 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 porque de verdad que estoy viendo bastantes 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 correos de esos en en él pues a diario y no es para nada chévere pues como como que verlos además que ahora si yo quisiera yo no puedo regalarle máquinas a todo el mundo no puedo tan sencillo como eso no puedo regalarle máquinas a todo el mundo pero si muchachos estén pendientes y conectados de todo lo que pasa en la comunidad a lo mejor ustedes la diosa de la suerte pues los los saludos en algún momento y les cae pero muchachos lo más importante muchachos lo más importante es que se empiecen a organizar ya piensa y aprendan a administrar su dinero aprendan a administrar sus vidas pues porque a mí me tocó a mí me tocó y si ustedes no aprenden a administrar sus vidas muchachos así yo le regalo una máquina si yo le diga este man parce está tú no sé qué está tú negue ok deme su dirección le mando una máquina lo más seguro es que en un año no tenga máquina es lo más seguro y va a seguir pidiendo máquinas regalas entonces muchachos orgánicense orgánicense porque porque no solamente les va a ayudar a ustedes en su carrera les va a ayudar en su vida en general en su vida en general gracias a que yo estuve pues organizado es todo ese tiempo que estuve en cuarentena ni lo sentí porque porque yo estaba organizado no siempre tiene que tener su economía organizada simplemente separen el dinero no se lo gasten todo muchachos no se lo gasten todo o sean inteligentes muchachos sean inteligentes saludos por ahí para martín que anda por ahí que eso es probiero que dice que el líquido utilizas para esterilizar el motor de una tónder el motor no se esteriliza el motor no se toca eso te lo respondí hace rato así que devuelve este live cuando se termine este live entonces puedes entrar y de revisarlo de nuevo porque sólo respondí hace rato al inicio de esto saludos por ahí para irwin carlos guadarrama que anda por ahí conectado irwin está en ciudad de méxico dice mucha bendición vamos por todo seguro que sí pero vamos por absolutamente todo muchachos y muchas gracias a ellos que han reventado esto de la ex por ahí dice el parcero como algo para mejorar el pulso dice ya rivera yo les recomiendo poner un lápiz en una máquina de bobinas que las máquinas de bobinas normalmente son pesadas y si ustedes se acostumbran a dibujar con una máquina de bobinas en la mano obviamente se va a poner más fuertes básicamente como cuando ustedes van al gimnasio algo así algo así eso es es básicamente entrenar con peso una vez que ustedes sueltan el peso ya la mano está súper 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 fuerte entonces pónganle un lápiz a la máquina donde normalmente iría el tubo por el que pasa la aguja se le ponen ahí un lápiz o un lapicero y dibujan con esa máquina atada pues al lápiz y van a ver cómo sus manos se vuelven un poco más un poco más fuertes y obviamente les va a mejorar bastante el pulso saludo dice bueno por aquí dice chui félix que dice que le quedan bordadas las líneas porque está porque está inyectando mucha tinta yo la verdad que no conozco pues ese término de bordudas bordadas no sé a qué se refieren ustedes con ese término para las líneas saludos por ahí para diseparse cómo hago para mejorar el pulso este ya lo había contestado por aquí dice por acá jason la otra vez no pudiste ver mi instagram por favor podrías verlo siento que algo me faltan mis tatuajes llevo cinco meses tatuando cuando uno lleva cinco meses ya muy poquitico tiempo tatuando es muy poquitico tiempo practicando muchachos cuando las personas son profesionales en algo es porque llevan ya bastantes años dándole entonces lo que más puedes hacer es seguir practicando seguir practicando y seguir practicando porque porque estás muy temprano en el proceso para hacer las cosas como un profesional eso también hay que tenerlo claro muchachos eso hay que tenerlo claro ustedes no pueden pretender hacer lo que hace una persona con 10 12 años apenas cuando lleva unos cinco meses a los cinco meses uno apenas está calentando no apenas está empezando y lo que les recomiendo muchachos es practicar practicar y practicar no paren de practicar muchachos no paren de dibujar porque porque es la única manera muchachos en la única manera los mejores bateristas del mundo que lo que tiene que hacer practicar los mejores futbolistas del mundo que tienen que hacer practicar ustedes creen que sus ustedes creen que los futbolistas juegan fútbol cada ocho días esa gente está jugando todos los días múltiples horas al día los mejores boxeadores del mundo que hacen pelear todos los días entrenar todos los días los mejores peleadores de de MMA que hacen, entrenar todos los días, y por qué creen ustedes que nosotros entonces somos un caso diferente, hay que tratuar muchachos, hay que dibujar, hay que pintar, hay que meterle, porque lo contrario, no vamos a encontrar ningunos resultados muchachos entonces, denle tiempo al tiempo también, denle tiempo al tiempo, todo hace parte de todo, como dice un amigo por ahí, todo hace parte de todo saludos por ahí para Julián González, que dice saludos desde Medellín, siempre sintonizado, vamos a chequear por aquí que dice la gente en Facebook, voy a bajar porque, wow, estoy súper atrás en el chat, parece que pena pero es que, ustedes escriben muy rápido muchachos, saludos por ahí para Jeff que dice saludos, saludos por ahí para L Escobedo, saludos hermano saludos para Aldo del Carmen que anda por ahí conectado también en Facebook saludos para GCR que dice Pri, que es lo que es parcero saludos por ahí para Juan Carlos perdón saludos por ahí para Juan Carlos Macías que dice, saludos desde Ecuador, Siria estamos activos, estamos súper 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 conectados parceros con todo el mundo esto es mundial, mejor dicho saludos por ahí desde León, Guanajuato se los digo, mira, Ecuador, México Argentina, Chile Estados Unidos, Francia, España dice, bueno mi hermano, saludos desde Bogotá, Bogotá, con ganas de salir adelante, el mero respeto que se le tiene, muchas gracias parce, a meterle cabrón, a meterle duro, muchachos para tatuar cabrón hay que serlo muchachos, hay que meterle demasiado demasiado, 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 demasiado duro saludos por ahí para Ruth Javi que anda conectado en México dice, excelente consejo amigo nada como tener una buena administración sí muchachos, es verdad es súper 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 les voy a recomendar un libro muchachos que a mí me cambió la vida es un libro súper 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 básico súper básico es súper rico de leer porque esa manera pues como de anécdotas como contando historias es un libro súper básico de leer que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia yo leí ese libro por primera vez hace muchísimos años y me cambió la vida literalmente y cada vez que alguien tiene problemas como económicos o alguna cosa así yo le digo escúchense si no quieren leer escúchense el audiolibro que está por ahí de hecho yo leí el libro y he escuchado el audiolibro un montón de veces yo creería que como fácil fácil al menos cinco veces porque es de verdad que es súper 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 chévere le ayuda a uno a mejorar pues su economía básica eso es eso es básicamente le dicen a uno cómo distribuir su dinero y listo o sea de verdad que es súper 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 conveniente y se lo recomiendo a todo el mundo es un libro que un niño de cinco años puede entender súper 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 fácil de entender y súper conveniente le cambia la vida a uno literalmente muchachos a mí me la cambió y sé que a muchos de ustedes les va a pasar lo mismo si deciden leerlo muchachos hay que tomar acción muchachos hay que tomar acción ¿por qué? porque si yo no hubiese por ejemplo leído ese libro y muchos otros que he leído si yo no hubiese leído ese libro estaría en el mismo lugar si ustedes no cambian su vida no va a cambiar muchachos si ustedes hacen en la vida lo que es fácil su vida será difícil si ustedes hacen lo que es difícil en la vida su vida será fácil además que leer un libro no es difícil muchachos leer un libro es súper 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 fácil saludos por ahí para The Rock Tattoo ¿qué dice Jason? ¿recomiendas hacer esos? ¿qué dice? Rock Tattoo dice entre comillas dice Rock Tattoo Jason ¿qué recomiendas hacer con esos entre comillas amigos que sólo quieren tatuajes gratis o te quieren pagar muy muy poco por el tatuaje? ok si uno está empezando muchachos si ustedes están empezando y ustedes llevan apenas cinco meses tatuando aprovechense aprovechense de esos amigos entre comillas como dices que se quieren tatuar gratis ¿por qué? porque en esas primeras etapas muchachos ustedes lo que necesitan es practicar ustedes necesitan yo hice un video de 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 cómo conseguir clientes de cómo iniciar entre las estrategias de cómo conseguir clientes está Tattoo Gratis al inicio uno tatúa gratis muchachos al inicio uno si ustedes obviamente si ustedes pueden tienen la oportunidad de que les paguen desde el inicio súper bien pero ustedes pueden tatuar gratis a sus amigos a un parte familiar Tattoo Gratis en áreas donde se vea de esa manera las personas van a estar por ahí caminando y van a ser básicamente una valla ambulante ustedes van a tener publicidad andando por ahí por todo lado las personas les van a preguntar a esas personas ¿quién los tatuó? y ellos van a decir no me tatuó The Rock Tattoo y ya llegan a ustedes eso es súper conveniente al inicio ahora si ustedes ya están en un nivel muy 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 alto tampoco se olviden de esas personas que los apoyaron a ustedes al inicio denles un descuentico yo en estos momentos tengo una tarifa total totalmente diferente para los clientes nuevos y una tarifa totalmente diferente para los clientes que han venido tatuándose conmigo desde hace muchos años ahora yo normalmente no hago tatuajes muy pequeños tampoco yo trato pues como enfocarme en piezas pues un poquito grandecitas en piezas que requieran diseño y esto ahora tengo muchos clientes que se han tatuado conmigo desde que llegué a los Estados Unidos hace un montón de años y a esos clientes yo no les puedo decir que no como les voy a decir que no si esas personas me apoyaron cuando yo estaba ahí tratando pues como de hacerlas empezando esa gente esa gente me apoyó en ese momento ahora yo tengo que responder a ese apoyo entonces no se olviden tampoco de esas personas que los han apoyado y que les y que los y que los han y que los han pues como como puesto en el lugar en el que ustedes están ahora ya es otro caso pues donde las personas ya son descaradas y quieren es aprovechar simplemente uno les dice no no tengo tiempo y ya cuando porque esas personas también hay hay un montón de personas que son súper aprovechadas que teniendo el dinero no quieren ni siquiera pagar buenos precios que uno les está dando esas personas mejor sacarlas del camino y simplemente ustedes no me están aportando nada muchachos hay muchas personas que se quedan pegadas se quedan pegadas en el mismo círculo porque entonces les da miedo salir buscar nuevos amigos buscar otras personas cuando incluso ese círculo es súper negativo yo he hecho varias veces en mi vida eso varias veces personas que eran súper 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 amigas mías hace 15 20 años y que hoy en día y que hace 15 o 20 años no hablo con ellos pero gracias a que dejé de hablar con esas personas a que dejé de interactuar con esas personas mi vida cambió eso es importante también muchachos no le tengan miedo a cambiar su círculo social no le tengan miedo a dejar de lado esas personas tóxicas no les tengan miedo pues como a buscar la felicidad a buscar nuevos horizontes no le tengan miedo a eso muchachos salir de la zona de confort siempre es súper 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 conveniente eso para Rock Tattoo que anda por ahí conectado saludos parce dice Nicolás podrías hacer un vídeo algún vídeo sobre dibujos sombras luces etcétera lo voy a tener en cuenta sin embargo lo he comentado en muchos vídeos de a poquitos así que les recomiendo que se den una vuelta muchachos porque a veces ustedes buscan las respuestas a todas las preguntas que ustedes tienen en los últimos tres vídeos cuando tengo más de 400 vídeos en el canal de YouTube donde hay muchísima 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 información en todos ellos entonces te recomiendo de sobrer vete para atrás porque hay muchos vídeos donde les he compartido un montón de tips de dibujo también saludos por ahí desde Medellín dice Julián González Ocampo saludos parce siempre sintonizado súper 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 bacano parce tener gente de mi tierra por aquí saludos dice Omar Magaña Jason podría revisar mi trabajo en Instagram Omar Inc llevo cinco meses creo que este mal no era el que habíamos había leído hace rato ahora ustedes ya saben la gran mayoría que para que chequemos las cuentas de Instagram lo que tienen que hacer es poner obviamente la cuenta de Instagram decir cuánto tiempo llegan tatuando y decir cuál es el problema que están teniendo no estoy teniendo problemas con la aplicación de color estoy teniendo problemas con la línea etcétera pongan eso ahí porque de lo contrario yo voy a llegar ahí no voy a saber sobre qué ustedes están sobre qué pues piso están ustedes andando entonces no voy a poderles dar una opinión una opinión acertada saludos por ahí dice saludos Jason te he seguido desde hace full tiempo qué emoción como has recibido para mí como has crecido para mí un modelo a seguir saludos Jason desde Ecuador muchas gracias para Castello P.Skill saludos Parcy muchas gracias por estar aquí Wilder Medall dice las mejoras vibras maestro pura vida vamos a chequear por aquí más abajo porque ya quedan como apenas por ahí como 10 15 minutos de live si no estoy mal y se me queda mucha 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 gente por fuera de los comentarios porque ustedes escriben muy rápido muchachos ustedes escriben demasiado 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 rápido entonces por aquí a ver dice me han servido mucho tus videos tengo una saiyo en china y me ha ido muy bien es la primera vez que he trabajado con cartuchos ojalá algún día pueda tener una máquina profesional seguro que sí broder seguro que lo vas a hacer simplemente sigue trabajando sigue organizándote porque la única manera de que nada prospere y de que nada funcione muchachos es simplemente no haciendo nada si ustedes no por ejemplo ustedes compraron una máquina china pero ustedes no tatúan ustedes no practican con ella sino simplemente la dejan ahí es la única manera para que no pase nada pero si ustedes siempre están trabajando en pro de algo muchachos si ustedes siempre están en movimiento ustedes siempre van a estar obteniendo algo se los aseguro muchachos el universo trabaja de esa manera ustedes se entregan y el universo les entrega funciona de esa manera pero al que no hace nada muchachos la vida funciona así la vida las personas a veces dicen no es que es que yo quisiera tener un millón de pesos pero la vida no me los da porque usted no lo sabe manejar la vida no quiere ponerlo a usted triste la vida no lo quiere tratar así de mal no lo quiere deprimir la vida quiere darle a ustedes las cosas cuando ustedes estén preparados cuando ustedes las sepan manejar repongan esa palabra así grande pues grande grande en su cabeza manejo manejo administración vamos a ponerlo en administración administrar 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 esa es una palabra clave en la vida muchachos en la vida ustedes tienen que saberse administrar no es que yo quiero tener mi casa pero si usted no sabe si usted mantiene el cuarto super sucio todos los zapatos regados ese cuarto parece que viviera un indigente ahí la vida no le quiere dar a usted una casa porque la va a volver mierda o sea así de sencillo ustedes tienen que administrar muchachos administrar la vida quiere tratarlos a ustedes bien la vida los quiere ver bien y si ustedes son felices con poco pues la vida les da poco para que sean felices ahora si ustedes quieren bastante tienen que aprender a administrar lo poco porque que administra lo poco administrarlo mucho grábense eso en la cabeza muchachos administración siempre estar en movimiento muchachos siempre estar en movimiento siempre estar entregando que el universo les va a entregar saludos por ahí para Chufelix que dice no le quedan flat las lindas no le quedan flat las líneas le quedan saltadas bueno eso puede ser también ya si lo que quedan son saltos en las líneas muchachos puede ser ya el problema en la máquina que el motor no esté entregando el golpe consecutivo no esté entregando un golpe frecuente puede ser preciso sino que tenga saltos por ejemplo como como un corto ahí eso pasa también cuando ya los motores están dañados o porque puede que haya una fuente que no está entregando la corriente de manera correcta etcétera entonces puede ser eso puede ser eso también si las líneas están quedando entrecortadas o simplemente un cartucho que esté defectuoso eso también puede pasar son varias cosas normalmente cuando hay algo fallando en los tatuajes normalmente no es una sola cosa en la cual se radica el problema sino que son varias cositas por ahí saludos por ahí para Andrew TikTok que dice saludos desde Puebla, México soy principiante y tus tutoriales me han ayudado muchísimo muy 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 bacano saberlo parce me alegra mucho poder ayudar a todo ese talento nuevo que está por ahí iniciando y está tratando pues de abrirse camino en esta industria que es tan 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 difícil de entrar es difícil muchachos yo sé que es difícil esta industria es súper hermética y esta yo lo que estoy haciendo pues es como como ayudando a nuevas personas para que no pasen por eso mismo que me pasó a mí porque yo inicié en algún momento no crean pues como que yo dije voy a hacer tatuajes y ya estoy aquí y tengo pues todo lo que tengo y o sea me va tan bien como me va eso no pasa así muchachos yo empecé desde cero empecé con máquinas chinas también yo empecé tatuando el primer tatuaje que hice lo hice ni siquiera lo podía hacer en mi casa lo hice en la casa de la tía de un amigo mejor dicho o sea yo he hecho el curso completo muchachos y la idea de toda esta comunidad es eso es ayudar a los nuevos artistas ayudar a las personas incluso artistas que aquí tenemos artistas que llevan 5 años llevan 8 años y hacen parte de nuestra comunidad también ¿por qué? porque es como un nuevo un nuevo aire pues a la industria del tatuaje esta es la manera en la que nosotros estamos aportando nuestro grano de arena a la industria del tatuaje aportándole algo bueno haciendo que la industria crezca haciendo pues como que la industria tenga artistas de calidad que los tatuajes sean de calidad eso es lo que estamos haciendo aquí saludos por ahí para Álvaro Ariasa que dice saludos desde Chile parce aguante la tinta en la piel saludos parcero a toda la gente que anda conectada en chichichu le 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 saludos para Danes Rivera que dice saludos fiera desde Ecuador saludos parcero saludos también para Tukatatuk que dice como es que a bordudas le quedan porque está metiendo la aguja de más bordudas cuando al sanar la línea se siente oh con relieve es la vuelta pues como que queda así como con un con un bachecito la aguja si eso puede ser porque estás yendo demasiado demasiado profundo o también puede pasar que no vas demasiado profundo pero que vas demasiado lento entonces queda muchísima tinta acumulada en la misma área y por ende pues también se siente a veces ese relieve ahora entiendo a que se refieren con bordudas ya entendí como es la vuelta dice Jason como hiciste para decidirte por un estilo yo tatuado hace poco y todavía no me decido por un estilo puntual saludos desde Argentina y muchachos la verdad eso va llegando eso va llegando a mi a mi a mi me llegó y lo hice pues como en un momento donde donde estaba haciendo un poquitico de todo pero entendí pues como que la respuesta era especializarme en un solo estilo si quería empezar a ser un poquito más conocido si quería empezar a aumentar ese 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 portafolio de clientes y sobre todo que fueran clientes de calidad entonces dije aquí lo que hay que hacer es especializarse eso es lo que hay que hacer entonces empecé a hacer como la búsqueda entre los estilos que yo ya hacía para ver por cuál me inclinaba pero resulta que los estilos que yo hacía eran como un poco de nueva escuela un poquito de nuevo tradicional yo hacía realismo color hacía realismo black and grey y de eso ya todo el mundo hacía entonces casualmente en internet un día buscando pues ahí bastante 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 una noche creo que fue encontré a Neil Gupta que es un artista que hace todo con una aguja de línea pues hace todo con una aguja de línea y dije como wow esto está súper bacano y me metí por ahí y me gustó mucho además que las condiciones también de la ciudad donde vivo me hicieron pues inclinarme más por el black and grey porque en Miami hace sol todo el tiempo aquí todo el mundo está en la playa todo el tiempo y los tatuajes de color no aguantan bastante sol de hecho yo que vengo pues de venía antes de Miami yo vivía en Bogotá y es una ciudad súper súper fría todo el tiempo uno tiene abrigos uno todo el tiempo está protegido y uno tiene pues la piel más blanca y cuando uno no le da sol pues son el blanquito entonces entonces pues en esos momentos los tatuajes estaban súper vibrantes ahora después de años viviendo aquí ya han cambiado bastante los tonos se han quemado se han opacado el sol y los tatuajes son enemigos se odian entonces lo mejor para los climas cálidos son los tatuajes en blanco y en negro y eso también pues me hizo inclinarme por eso pero todo eso es un proceso muchachos y eso va a llegar ahora no pueden ustedes quedarse quietos y esperar que de la noche a la mañana ok me voy a inclinar por hacer esto no ustedes tienen que estar trabajando que estar trabajando porque lo digo porque yo por ejemplo yo por ejemplo sé que todavía no he encontrado el estilo propio 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 así que yo diga como que wow esto es no todavía sigo trabajando sigo trabajando sigo trabajando sigo probando sigo incluyendo un poquitico de esto un poquitico de aquello y voy viendo pues como que cosas nuevas van saliendo ustedes lo pueden ver en mi portafolio que lo mío no son todos 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 o sea es puntilismo arrastre la gran mayoría pero siempre tienen algunos un poquitico de inclinación de repente por algunas cositas de tatuaje old school porque a mí me gustan los tatuajes muy 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 sólidos por eso les pongo la línea super dura por fuera les pongo micro líneas por dentro también para que cuando curen los contrastes y las sombras se definan muy bien entonces yo siempre estoy tratando pues como incluir un poquitico de esto un poquitico de esto un poquitico de esto y poco a poco poco a poco poco a poco eso va tomando mi firma eso va tomando mi propio sello pero como te decía hace un hace flor rojas fue quien preguntó esto eso eso llega con el tiempo eso llega con 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 el tiempo saludos por ahí así Omar dice con borduda me refería que quedan con relieve es lo que lo que te acabo de decir hace un momento Iván Cruz dice en los inicios es duro encontrar a alguien dispuesto a dejarse tatuar que recomiendas en ese caso Iván Cruz parcero te recomiendo esta es la mejor recomendación que te puedo hacer busca aquí en mi canal de YouTube un video que se llama como atraer clientes cuando se está empezando en el mundo del tatuaje y ahí te la tiro plena y les doy como cinco estrategias que yo utilicé cuando estaba empezando que funcionan súper 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 bien muchachos funcionan súper 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 bien saludos por ahí Julio Vargas dice como hacer el blend with the inks from black to light slowly bro usually I don't know yo creo que este man este man habla español si o no si dice es que mezcló ahí es que como hacer el blend with the inks from black to light normalmente yo no limpio la aguja porque porque una aguja de 13 reales es una aguja muy mínima y la cantidad de tinta que puede absorber no es mucha entonces yo me aseguro de que la gran mayoría de tinta que cogí en ese momento la usé completa y sin miedo paso al siguiente inks y ya ahora no lo alabo no la alabo en el intermedio ese poquitico de ese es que es muy mínimo en una aguja de 13 reales muy mínimo lo que va a quedar adentro para que me contamine la otra tinta y la otra tinta cambie de tonalidad eso no va a pasar muchachos es muy muy mínimo entonces yo lo que hago es que si yo no quiero contaminarla mucho entonces lo que hago es que me aseguro de que la utilicé casi toda pues lo que había ahí ahora si quiero crear tonos nuevos entonces dejo un poquitico de la tinta que quedaba ahí y la mezclo con el con el tono siguiente y así poco a poco poco a poco voy pasando desde los de tono en tono y entonces quiero porque porque es que yo por ejemplo no no recomiendo al inicio al inicio no recomiendo pasar desde un tono totalmente negro al tono más claro más claro del grey watch eso normalmente no tiene sentido porque porque no está tratando de blenderizar pues no sé cómo se diga difuminar difuminar es la palabra para para blend blending es difuminar entonces para difuminar los tonos uno no pasa del más oscuro al más claro uno va pasando del más oscuro luego al mediano y luego al que sí y luego al claro entonces en ese mismo orden ustedes lo pueden ir haciendo ahora si ustedes de repente están están muy 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 novatos lo que pueden hacer entonces es aplicar primero los tonos medios luego los más oscuros y por último los más claros eso también lo pueden hacer para que no se les vaya a ir la mano señores estamos llegando al final de nuestro encuentro de los martes llevamos aquí ya una hora aproximadamente dice Irwin Guadarrama dice bro no has checado la bronce B9 siento que está chévere he estado mirando el curso y me ayudó un montón hice la rosa bro sé que falta más de los detalles de sombra pero ahí voy bro con todas ok no he probado no he probado la B9 algunas personas me lo han preguntado bastante pero es que tengo un montón de máquinas ahí que no he hecho ni los reviews por tanto trabajo que había tenido tengo varias personas varias máquinas ahí para hacer reviews no he probado la B9 puede que lo haga puede que lo haga puede que no en cuanto al seminario brother me alegra me alegra que te esté ayudando si vi la rosa que hiciste la vi ahí que la compartiste en la comunidad entonces nada seguimos ahí conectados dentro del seminario las personas que están dentro de hecho yo le contesté a Irwin ya dentro del seminario que le recomendaba para que los tonos dentro de la rosa les funcionan mejor etcétera etcétera eso para las personas pues que andan perdidas dentro del seminario nosotros tenemos nuestra propia comunidad y ahí las personas publican sus trabajos otras personas dan likes opinan comentan etcétera 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 la pasamos súper 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 bien ahí así que si ustedes quieren hacer parte del seminario en cuanto se abran las inscripciones nuevamente asegúrense de ir a jasonramostatus.com y suscribirse en la lista de espera también saludos por ahí para Elsa Araque en Barcelona saludos también para Leonardo que anda en Tijuana y llegamos así al final pues este es el final de nuestro In Talk saludos por ahí dice deberías hacer un en vivo tatuando dice César Marley en Facebook pronto voy a hacer uno así tatuando antes los hacía bastante antes los hacía bastante entonces pronto pronto voy a hacer uno así está buena la idea muchas gracias César pronto lo hago parceros hemos llegado al final Dios los bendiga fue un placer como siempre para mí estar aquí compartiendo este ratico pues como todos los martes no me no pude mirar a ver que si terminábamos los lives y lo seguimos haciendo los martes no pillé ahora cuando termine este live voy a empezar a ver los mensajes completos porque sé que sé que hay mucha gente pues que comentó y se quedó se quedó por ahí sin que leyera los sin que leyera los los comentarios última por aquí dice Fabián Barón recomiendas que recomiendas que los parches se peguen cuando termina el tatuaje o en 24 horas o que recomiendas Fabián tengo un video donde aquí en YouTube que se llama cómo curar un tatuaje con Sunny Derm búscate ese tatuaje porque ahí explico también todo en la manera pues como yo lo hago así que Ruján Fieras fue un placer para mí una vez más compartir este tema con ustedes Dios los bendiga muchas 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 gracias porque ustedes son los mejores Dios los bendiga peace out Ruján bye bye no bemoles